Señor, Padre mío, ha llegado la noche y con ella el fin de un día más de vida. Un día más donde me has dado la oportunidad de trabajar por tu reino. Sé que he cometido errores y es por eso que ahora quiero reconocerlos y pedirte perdón. En un momento de silencio, haz memoria de los pecados cometidos el día de hoy. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y llévame a la vida eterna. Amén. Señor, gracias por ser tan bueno y tan grande conmigo, por llenarme de tus dones, por dejar que se manifieste tu amor grandemente en esta vida que llevo. Haz llover sobre mí, tu amor. Que el agua de tu vida venga sobre mí. Que caiga ahora una lluvia abundante, que transforme mis desiertos en prados. Que haga reverdecer mi esperanza. Que esta tierra seca de mi corazón sea transformada por ti en tierra llena de frutos y de bendición. Ven sobre mí, Señor. Ven sobre mi amor y que ame como tú me amas. Ven sobre mi vida. Ven que te necesito. Necesito que me abraces, que me consueles, que me reconfortes de fuerza para seguir luchando en la batalla. Sé que a pesar de mi poca fe, tú me animas a vivir de las grandezas que preparas para mí. Tú me das esperanzas y la fe para luchar con tu armadura. Tú me dices que tenga confianza, que caminas junto a mí y me demuestras lo mucho que valgo para ti. Que mis pensamientos seas tú, que me has dado la vida, me has dado el existir, para disfrutar de las maravillas que has creado. Gracias infinitas, gracias totales a ti, que me amas, que me buscas, que me bendices, que me llenas. Gracias por todo lo bueno que me das, por este día que viví bajo tu gracia, amparado y fortalecido por ti. Gracias por esta noche, en la que una vez más me proteges y me arropas. Señor, tú me trajiste al mundo con un propósito, y quiero que junto a tu palabra lo pueda cumplir. Gracias por descansar en ti. Dios mío, alabado sea tu santo nombre, lléname de tus maravillas, sana todo dolor que habita en mi corazón, toda herida que me ahoga en el llanto y la tristeza. Haz tu voluntad en mí. Tú conoces mi palabra antes de que llegue a mi boca. Sabes todo de mí, porque siempre has estado conmigo. Haz yo ver tu Espíritu Santo sobre mí. Que sea bendecido según tu voluntad. Que sea lleno de tu amor. Que sea en todo, fortalecido por el Espíritu Santo. Señor, no te olvides de la obra de tus manos. No te olvides de mí, que sigo esperando por tu misericordia. Señor, sólo tú mereces mis alabanzas. Sólo para ti es todo lo que vivo. Sé que devuelves el ciento por uno, que no tiene límites tu bondad. Por eso te pido que sigas obrando en mi vida. Porque nadie más puede llenarme de tanta bondad. Por eso mis labios cantan tu alabanza. Está en mi boca tu grandeza para proclamarla a todos los hombres. Tú que me has librado del pecado. Que me diste vida nueva. Que me sostienes en la existencia. Te pido que destruyas los ídolos que me esclavizan. Y muéstrame tu verdadero rostro. Muéstrame el rostro de tu amor. Que me llena de todo lo bueno. El Señor ama a sus hijos, los cuida, los protege, los bendice. A ese Dios de victoria y de perdón, alabo. Al que me amó primero. Ven Jesús, tengo mi corazón abierto para recibirte. Que en esta noche, al acostarme, tú me sigas acompañando con la seguridad de que a tu lado nada me inquietará. Que mis labios te alaben por siempre, con la convicción de que, ante cualquier prueba, tú me darás la solidez necesaria para mantenerme en tu bendición. Amén. En ti, Señor, reposan nuestras vidas, en el descanso santo de la noche. Tú nos preparas para la alborada, y en el Espíritu Santo nos acoges. En apartadas y lejanas tierras, el sol ha despertado las ciudades. Amigo de los hombres, ve sus penas, y ensancha de tu amor los manantiales. Vencedor de la muerte y de las sombras, Hijo eterno de Dios, resucitado, líbranos del peligro de la noche, al dormirnos confiados en tus brazos. Amén. Salmo 87 Señor, Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Llegué hasta ti mi súplica, inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está colmada de desdichas, y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan con los que bajan a la fosa, soy como un inválido. Tengo mi cama entre los muertos, como los caídos que yacen en el sepulcro, de los cuales ya no guardas memoria, porque fueron arrancados de tu mano. Me has colocado en lo hondo de la fosa, en las tinieblas del fondo. Tu cólera pesa sobre mí, me echas encima todas tus olas. Has alejado de mí a mis conocidos, me has hecho repugnante para ellos. Encerrado, no puedo salir, y los ojos se me nublan de pesar. Todo el día te estoy invocando, tendiendo mis manos hacia ti. Harás tus maravillas por los muertos, se alzarán las sombras para darte gracias. ¿Se anuncia en el sepulcro tu misericordia, o tu fidelidad en el reino de la muerte? ¿Se conocen tus maravillas en la tiniebla, o tu justicia en el país del olvido? Pero yo te pido auxilio. Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas, y me escondes tu rostro? Desde niño fui desgraciado y enfermo. Me doblo bajo el peso de tus terrores. Pasó sobre mí tu incendio. Tus espantos me han consumido. Me rodean como las aguas todo el día. Me envuelven todos a una. Alejaste de mí, amigos y compañeros. Mi compañía son las tinieblas. Cántico de Simeón Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar las naciones, y gloria de tu pueblo, Israel. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario, y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy, crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.